Oh, can you feel Karen from this radio? Oh, I understand. Luciana Fuster decidió visitar un asilo de ancianos y lo sorprendió no solo con su carisma, sino también con algunos obsequios. Oh, yeah. ¿Y tu mamá? 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 Internacional visitaron un asilo para adultos mayores en Indonesia y le llevaron algunas bolsitas que tenían dentro obsequios para ellos. Además, se pudo percibir a la pareja de Patricio conversando con ayuda de una traductora con los adultos mayores. ¡Brillas y luces! ¡Asombrosa! le dijo Fuster a una de las ancianas que se encontraba en su cama. Luego, se le vio a la peruana echándole aire con abanico a un grupo de adultos mayores, mientras su compañera Eugenia Das Neves les hacía un baile para entretenerlos. Luciana Fuster anunció que retornará al Perú este 15 de diciembre. ¿Estás cansada? Eh, no voy a mentir. Estamos cansadas, pero estamos disfrutando mucho, así que eso es todo lo que importa. Tenemos más información para ti, suscríbete, dale like y se parte de Break. Gracias por verlo. ¡Gol! ¡Oh! ¡Oh, Sophie! ¡Gol! 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 ¡Gol!